Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Sí, leyeron bien el título. En este video vamos a explorar la teoría de Harry Potter que habla de que Argus Filch, el celador de Hogwarts y Squibb, es pariente de Dolores Sunbridge, de lo peor que podría pasarle a Harry Potter desde Vernon Dursley. Argus Filch nació en algún momento antes del año 1951. Si bien no tenemos una fecha exacta, me parece que por ahí debe estar el número. Filch es un personaje intrigante y no hay mucha información sobre su historia como tal. Lo único que sabemos es que nació en las Islas Británicas y que uno de sus padres era mágico. A pesar de tener sangre mágica por alguno de los lados de su familia, Filch nació como Squibb. En el año 1968 asumió el puesto de celador de Hogwarts. Tomó la estafeta del anterior, Apollyon Pringle. Filch ha estado merodeando por los pasillos de Hogwarts desde entonces. Sin embargo, Filch no está solo. Frecuentemente lo vemos con su compañera felina, la señora Norris. Juntos siempre están vigilando para ver qué estudiante rompe las reglas. Filch es un personaje a veces malentendido, y no lo vemos tanto en las películas. Nos dan una perspectiva negativa de él, como si fuera malvado, pero la realidad es que simplemente es un amargado. Nació como alguien sin magia en un mundo mágico, lo cual ya es algo bastante difícil. Y si bien no odia a los estudiantes, le encanta hacerles la vida difícil. Supongo que podemos permitirle que se divierta un poco. Filch no se lleva bien con nadie excepto por la señora Norris. Los dos rara vez se separan. Solamente cuando tienen que explorar diferentes áreas de la escuela. Tienen una conexión casi telepática. Pero en la Orden del Fénix, Filch de pronto tiene una relación muy positiva con otra persona. Dolores Umbridge. Y son algo distintos. Dolores tiene extremos prejuicios por el tema de la pureza de sangre, y Filch es una squib. Pero, curiosamente, la pareja de Filch y Umbridge, durante la época en la que ella trabajó en Hogwarts, funcionó bastante bien. Dolores era una bruja británica mestiza que nació en algún momento antes del año 1965. Y sí, la fecha no es muy precisa, pero es todo lo que tenemos. Ella pudo tener 31 años al empezar a trabajar en Hogwarts, o 61. La verdad es que no está muy claro. Nació en las Islas Británicas, hija de mago y muggle. Su padre era un mago llamado Orford Umbridge, y su madre era una muggle llamada Ellen Cracknell, y tenía un hermano menor cuyo nombre nunca se ha revelado. Su vida fue complicada. Su familia fue una gran fuente de vergüenza para ella. Su padre Orford limpiaba los pisos en el Ministerio de Magia, donde Dolores trabajó más adelante. Cuando le preguntaban de vez en cuando sobre su relación con el conserje en el ministerio, ella vehementemente negaba toda conexión con él. De hecho, más adelante se reveló que a quienes cuestionaran su identidad o la de su padre, frecuentemente le sucedía algo malo. Cosas malas le sucedían a la gente que preguntaba sobre Orford o cualquier cosa de la que Dolores no quisiera hablar, y quien quería llevarse bien con ella fingía creer en su versión de su linaje. Ya se imaginarán los terribles pensamientos de Umbridge sobre alguien que limpiaba los pisos. Sin embargo, Dolores no era la raíz de todos los problemas en su familia, ya que su padre culpó a su madre públicamente por haberle dado a luz a un Squibb. El hecho de que la familia tuviera un Squibb era vergonzoso para él también, y finalmente provocó que la familia se desintegrara. Ellen, la madre de Dolores, regresó al mundo muggle con su hijo, y Orford se quedó en el mundo mágico con Dolores. Sin embargo, vale la pena decir que esta división no se dio hasta que Dolores cumplió 15 años, así que tuvo tiempo suficiente para conocer a su madre y a su hermano antes de que se separaran. Ok, entonces el hermano de Dolores Umbridge era un Squibb, y no se sabe su nombre. Filch es un Squibb, y a sus padres nunca se les nombró. ¿Ya ven la conexión? Sí, hay algunos agujeros en esta teoría, pero creo que tiene cierto mérito. Sigan conmigo. En el ciclo escolar 95-96, Dolores Umbridge fue enviada a Hogwarts por el Ministerio de Magia. Primero, trabajó como profesora de defensa contra las artes oscuras y como suma inquisidora. Después de un tiempo, reemplazó a Albus Dumbledore, cuando el Ministerio quedó convencido de que Dumbledore estaba prácticamente loco por el regreso del Señor Tenebroso. Durante su época en Hogwarts tuvo gran poder sobre los estudiantes, los profesores, las materias y todo el colegio. Mientras estuvo ahí, hizo las vidas de los estudiantes muy miserables. Todo lo hizo mal. Imponía castigos nada razonables y abusivos, y hablaba con todos los estudiantes y miembros del staff de manera condescendiente, excepto por Filch. Filch, al igual que Umbridge, disfrutaba castigar a los estudiantes por sus travesuras. No era malo ni perverso como Umbridge, pero definitivamente estaba un poco loco. Y esta cita representa su naturaleza. Creo que lo pensarás dos veces antes de romper una regla otra vez, ¿no? Oh, sí. El trabajo duro y el dolor son los mejores maestros, si me preguntas. Es una lástima que hayan olvidado los viejos castigos. Dejarlos colgados por las muñecas del techo unos cuantos días. Todavía tengo las cadenas bien aceitadas en mi oficina si se necesitan. Bien, vamos. Y no piensen en escapar. Será peor si lo hacen. Filch claramente no se opone a los castigos físicos. Y vemos que Umbridge aplica exactamente este tipo de castigo con la escena de no debo decir mentiras en la orden del Fénix. Sabe que debe ser castigado, ¿no es así, señor Potter? Da escalofríos, ¿no? Ambos amaban las reglas, y estoy seguro de que recuerdan los decretos de Umbridge, que básicamente prohibían que los estudiantes hicieran cualquier cosa. Los decretos de Umbridge eran básicamente leyes creadas por el Ministerio de Magia para obligar a la escuela a cumplir con ciertos estándares. De esto, se encargó Umbridge y le permitió a ella y al Ministerio comenzar a expulsar y castigar estudiantes por acciones que antes hubieran estado perfectamente bien. Y si bien no se habla mucho al respecto, Filch implementó también ciertas reglas, al menos lo que podía hacer cuando estaba en sus manos. La siguiente cita de Dumbledore apoya esto. Bien, ahora que ya comimos y bebimos, debo pedirle su atención una vez más al dar unos anuncios. El señor Filch, el celador, me ha pedido que les dé una lista de los objetos prohibidos dentro del castillo. Se incluyen ahora los yoyos gritones, los frisbees con colmillos y los boomerangs eternos. La lista completa incluye unos 437 objetos, me parece, y si cualquiera la quiere revisar, estará disponible en la oficina del señor Filch. El hecho de que compartieran castigar a los estudiantes ayudó a Filch y Umbridge a crear una conexión, pero sí me parece que conectaron demasiado rápido. Definitivamente había una dinámica casi inusual aquí, y Filch claramente respetó a Umbridge como su superior, pero de todas formas se llevaban bien, y casi parecía que se llevaban muy bien. Entonces, ¿era el caso? La teoría es que el hermano de Umbridge, que no tiene nombre, es por supuesto Argus Filch. Primero que nada, creo que esta podría ser una de las pocas razones por las que Umbridge pudo tolerar a Filch. Ella era muy prejuiciosa, pero de alguna manera, Filch, un squib, logró relacionarse relativamente bien con ella. Es como si ya se hubieran conocido. Umbridge y su hermano, de quien no conocemos el nombre, vivieron juntos durante 15 años. Tiene sentido que hayan desarrollado cierta relación. Y sabemos que Dolores tenía un hermano menor. Y en las películas, Filch se ve mayor, pero la verdad es que no sabemos el año exacto de nacimiento de ninguno de estos personajes. Ambos tienen fechas indefinidas en el ganón de Harry Potter, lo cual quiere decir que Umbridge podría ser mayor que Filch. Además, Filch es un squib, y ha tenido una vida difícil, lo cual probablemente lo envejeció de manera prematura. Umbridge, por otro lado, a pesar de ser una persona horrible, más o menos se mantiene. No podemos ignorar el hecho de que estos personajes son similares, que se llevan bien, y que hay ciertas áreas grises en las historias de sus familias. Puede que sea un poco loco, pero sí hay la suficiente evidencia para apoyar la idea de que estos dos son parientes. ¿O qué opinan ustedes? ¿Filch y Umbridge son hermanos? ¿O de plano no tiene sentido? Díganmelo en los comentarios y hasta la próxima. Ya saben, la magia florece solo en almas únicas. Díganmelo en los comentarios.